Buen día, continuamos con la serie de Pechareando HTML5. Estamos revisando una de las etiquetas tal vez más incomprendidas, más mal utilizadas, y es SPAN. Ojo, SPAN con N, no con M. Vamos a arrancar definiendo algunas cosas. Es un elemento en línea, es decir, no es de tipo bloque. Por supuesto, procesos pueden cambiar el comportamiento, pero no la idea. Vamos a mantenerlo en línea. Se le puede cambiar la dirección para aquellos idiomas que van de derecha a izquierda y demás. Puede tener title para, digamos, soporte de la navegación, para decir esto se trata de tal cosa. Listo. Y digamos que es útil para elementos que debemos marcar de alguna manera independiente. Listo. Me explico. Si usted tiene aquí un párrafo y usted quiere colocar negrilla, hombre, coloque la etiqueta de negrilla. Si quiere enfatizar, la énfasis. Pero resulta que a veces uno necesita separarlos por alguna razón. Entonces podríamos pensar en que en ese momento, para esa razón, podemos utilizar el SPAN. También podemos decir que esa etiqueta SPAN, por ejemplo, es para un texto que va en otro idioma. Puede ser, digamos, usada, y de hecho es muy usada con mucha frecuencia en algunos frameworks y otras cosas. Vamos a revisar un par de ejercicios sencillos. Listo. Digamos que aquí tengo mi editor. ¿Ok? Ese es el ejemplo SPAN. Ya a estas alturas de la vida sabemos que podemos colocar un título. Y podemos colocar nuestros párrafos. Digamos que, digamos que estamos hablando técnicamente del famoso HTML. Ojo, si lo que quieren describir es esto, debería utilizar la etiqueta HTML. ¿Ok? Pero, digamos que ustedes la utilizan y lo hacen bien y lo colocan correctamente. Vamos a ver. Y entonces dicen aquí. ¿Qué significa? Hypertext Markup. Perdón. Language. Language. ¿Ok? Digamos que esto está en inglés. El resto del párrafo está en español. Pero este pedacito está en inglés. Entonces, ¿por qué no aprovechar y definir aquí un SPAN? ¿Listo? Para decir, miren. Se van a dar cuenta que no cambia el texto allá, ¿no? Este pedacito que está aquí está en inglés. Entonces, esa es una oportunidad, por ejemplo, para hacerlo. Otra oportunidad es cuando, por ejemplo, si me ocurre, a ver. Miremos nuestro famoso libro de la metamorfosis. Digamos que tengo estos tres párrafos. Vamos a crear estos tres párrafos por acá. Va a colocar aquí una línea horizontal. Y digamos que tengo tres párrafos. ¿Ok? Bueno, sabemos que necesito colocar esto dentro de los espacios que son. Vamos a quitar esto. A ver si me deja rápidamente. Es el primero. Este, digamos que es mi segundo párrafo. ¿Ok? Y digamos que es mi tercer párrafo. Digamos que en algún momento me interesa colocar alguna de estas frases. Por ejemplo, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, ese pedazo, en otro color, por alguna razón. Ese es un caso en donde podemos utilizar el span. Pero, ya se dieron cuenta que el span por sí no cambia nada. Necesitamos de eso. Es eso como debe ser. Entonces, digamos que si esto es lo que necesito colocar sobre un span. Escribo la etiqueta. ¿Listo? Digamos, quito esto y lo coloco dentro de acá. Y comúnmente se utilizan clases. ¿Ok? Por ejemplo, no sé. Fondo rojo le voy a colocar. Es un mal nombre para esto, pero bueno, vamos a intentarlo. Digamos que voy a utilizar mi clase fondo rojo. Ahora, digamos que por aquí hay otro pedazo. Entonces, ¿por qué no? Volvemos a utilizar otro span. Perdón, que aquí lo tomo mal. Otro span. Vamos a mover esto aquí. Vamos a decirle que tengo una clase. A veces mi teclado se vuelve loco. Me disculpan. Aquí. Clase fondo rojo. Y digamos que es solamente un pedazo. No sé por qué razón quisieran colocar este texto, pero pues ok. Digamos que hasta aquí. Ya sabemos que aquí no ha pasado nada. Que visualmente no ocurre nada. Pero también sabemos que podríamos crear algo de CSS. ¿Ok? Digamos, no suelo colocarlo así, pero bueno. Vamos a definir que todas las clases llamadas fondo rojo. Digamos que son de color rojo. Perfecto. Perfecto. Evidentemente, miren que aquello que estaba entre ese span con esa clase, pues quedó de ese color. Esta no es la forma de colocar colores. ¿Ok? Esta la estamos explicando. Es que el span nos permite coger pedacitos de texto, así como un div, pedazo de bloques. Entonces, pedacitos de texto a los que les vamos a hacer algo adicional. Otro uso, digamos que se me ocurre, ojo, esto que voy a hacer, digamos, se puede hacer con CSS, listo, con un pseudo elemento llamado First Letter. Pero digamos que me interesa que hayan dos o tres letras por ahí que sean como los libros viejos, que la primera letra sea muy grande. Entonces, digamos que eso también lo puedo hacer con un span. Es decir, yo debería poder coger esto, colocarlo aquí. Ahorita le colocamos las clases, listo. Y decir, miren, es que de todo eso que usted está haciendo, vamos a colocar aquí, primer letra. ¿Ok? Digamos que esto que usted está haciendo acá, también lo quiero hacer, por ejemplo, aquí en la D. No sé por qué, pero digamos que lo voy a hacer ahí. Entonces, aquí colocaría la D y que aquí también me interesa la L. Recuerden que si yo lo quisiera hacer bien, o sea, con el párrafo que es y todo eso, pues utilizo otra forma, ¿no? Pero digamos que aquí lo vamos a hacer así. Entonces, podemos aquí crear nuestra primera letra, ¿verdad? La primera letra, y decirle, por ejemplo, que primero, que, a ver, a ver, que tiene un font size, o sea, un tamaño, tres veces superior a lo que coloca. ¿Sí ven? Entonces, ese pedacito, esa razón de existir de esto, pues ustedes la pueden determinar por alguna razón. Digamos, este pedacito, por algo yo lo quiero destacar, lo quiero separar, en fin. Y no corresponde, vuelvo e insisto, a algo que ya exista, por ejemplo, como negrillas, como texto con énfasis, en fin. Pero miren cómo se pueden hacer ese tipo de cosas sencillas. Y para eso es el spam. Ahora, ya sabemos que lo podemos definir independientes y que comúnmente es usado en ejercicios como con Boosted. Entonces, por ejemplo, cuando estamos utilizando Awesome Font, que es una de esas herramientas súper para colocar este tipo de iconitos, ellos, por defecto en la documentación, le dicen a la gente que utiliza la etiqueta I, y la etiqueta I es para itálicas. De hecho, tampoco es muy semántica, que digamos. Y la utilizan porque es de las menos utilizadas. Y eso es un error. Pero realmente, si esto es un pedacito que tiene algo que ver por dentro, pues simplemente deberíamos dejarlo como un spam. Y utilizan clases como FA y no sé qué, una cantidad de bañas. Por ejemplo, vamos a revisar esto. Cada participante que reciente una propuesta debe recibir algunos de estos premios y este iconito. Entonces, vamos a revisar alguno de los... Acá. Vamos a hacerlo con este. Aquí ya tengo algo creado. Inclusive lo tengo así como bórrame. Que estoy llamando Awesome Font ICCS. Más adelante, si no lo han visto, lo van a poder ver. ¿Listo? Por ahora lo que me interesa es esto. Aquí definí un container, que es como donde vamos a colocar todo. Y una clase fina. Entonces, vamos a decir que aquí vamos a realizar un ejercicio con spam. Voy a guardar. Vamos a revisar nuestro browser. Y vamos a traerlo por aquí. A ver. Aquí está. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, decían. Cada participante, bla, bla, bla. ¿Ok? Y demás. Ahí está. Entonces, cuando yo voy a utilizar cosas como Awesome Font, a mí me dicen, mire, utilice una etiqueta ahí. Y eso no está bien. ¿Sí? Digamos que yo aquí quiero que en el párrafo, antes de esto, aparezca un icono. Entonces, según lo que podemos hacer, y si utilizamos evidentemente Awesome Font, tengo que comenzar con una clase llamada FA, y podría buscar el icono FA User. Si esto está bien, me aparece aquí, en este pedacito. ¿Sí? Ese icono. Ah, que parte de las otras clases que podemos utilizar va a ser, por ejemplo, el tamaño, que nos vamos a mandar, por decir, algo a la izquierda o a la derecha. O sea, en fin, es simple. Pero miren que normalmente, digamos, esto no es un contenido como tal semántico. Por lo tanto, lo mejor es utilizar SPAN y no I, como nos suelen solicitar. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los ejemplos donde SPAN también tiene mucho sentido. Eso sería, digamos, ese tipo de ejemplos que podemos traer con SPAN. SPAN es simplemente sacar de contexto aquellos textos que necesitamos sacarlos por alguna razón y necesitamos volverlos diferentes. Pilas con el SPAN es muy útil, lo van a utilizar mucho. Y continuamos con nuestro siguiente video. ¡Gracias!